Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Kylian Mbappé es el jugador más deseado por los grandes equipos de Europa y más por sus últimas calabazas a Real Madrid. Pues atención a esta última bomba relacionada con Kylian Mbappé. Una fuente muy cercana al astro francés asegura que Mbappé ya tiene total acuerdo con un candidato a la presidencia del Barça. Se trata de nada más y nada menos que de Joan Laporta que lo va a usar como baza para barrer a la actual directiva. Y la misma fuente va a más. Informa que el expresidente no descarta ficharlo este mismo año y presentarlo mediante moción de censura si el Barça no gana ningún título esta temporada. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.